Desde noviembre de 2014, el Banco de España no es el supervisor de las entidades españolas significativas. Por lo siguiente, no es el supervisor de Popular. Desde noviembre de 2014. Desde entonces, el supervisor de las entidades españolas significativas, como las entidades significativas alemanas, francesas, italianas, de todos los miembros de la Unión Bancaria, es el mecanismo único de supervisión con sede en el BCE en Frankfurt. Por supuesto, esto no quiere decir que el Banco de España, como el Banco de Francia, el Banco de Italia, o el Banco de Holanda, o el Bafini en alemán, no colabora, no participa, no trabaja con el supervisor único europeo. Pero debe quedar claro que legalmente el supervisor de las entidades significativas no es el Banco de España, no es el Banco de Francia, no es el Banco de Holanda, es el mecanismo único de supervisión con sede en Frankfurt, en el BCE. Las funciones del Banco de España en resolución, sumamente, en resolución preventiva de entidades no significativas. Esta es la situación real. Por lo siguiente, debo decir que en el proceso de resolución del Popular, el Banco de España no participó, sencillamente, porque no es su competencia. Gracias.